muy buenas a todos bienvenidos a bolsa free bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre repaso semanal buenos valores buenas tendencias y ninguna basura bursátil si quieres saber cómo ha ido el mes de septiembre pues te aconsejo te dejaré en la descripción el enlace de acuerdo para ese vídeo resumen de a nivel mensual de todo lo que ha sido septiembre para los índices europeos índices americanos y las fang también de acuerdo así que nada si te ha parecido interesante pues ya me lo hará saber obviamente como siempre y muy bueno de forma muy rápida bolsa free puntocom si estás interesado en algún tipo de ayuda bursátil pues bueno aquí tengo estas tres opciones ideas de inversión ninguna basura sesión de dudas de acuerdo pues si quieres acabar de matizar según qué cositas de verdad no pagues ninguna burrada por un curso que luego te quedas un poquito puedes saber qué ocurre a ver qué me dicen a ver cuándo se ponen en contacto conmigo de acuerdo aquí todo 100% personalizado y luego pues si llevas menos tiempo también en el mercado bursátil esa revisión de cartera pues que estaré encantado de darte mi opinión esa revisión de cartera pues basada en esos más de 10 años de experiencia bursátil de acuerdo así que si te interesa cualquiera de estos tres servicios pues nada que tienes las vías de contacto vía whatsapp vía gmail o vía incluso arroba buggy sim aquí abajo de acuerdo en twitter pues te pones en contacto conmigo y le damos caña a esos buenos valores y a esas buenas tendencias más cosas si no lo has visto todavía pues bueno el último análisis de acuerdo también en el blog de los buenos valores buenas tendencias que tengo en rankea y nada pues ahí también cualquier cosita cualquier comentario valera opportunity la verdad que lo ha hecho francamente bien está esta semana jp morgan y pues nada en breve en breve en una semana y poco empezarán ya los resultados de jp morgan pnc bank of america city group de acuerdo con el manchal bueno pues la verdad que empezarán nuevamente esa gran avalancha de resultados y también la próxima semana tenemos resultados de pepsi así que ahora luego la veremos en un poquitín ya ver cómo va evolucionando también starbucks ha subido dividendo por si alguien tiene starbucks y le interesa y también empieza a ver otra vez un poquito de ruido nuevamente con china vale con china por el tema de la fase 1 estén o no cumpliendo el tema del acuerdo bueno a partir de ahí tal vez sirva nuevamente vuelvan a mover todo como hacía donald trump en su momento pues para seguir barriendo o bueno pues hacer lo que más les interese que sobre todo es meter miedo pues eso a nivel general de todos los inversores de acuerdo así que bueno pues visto todo un poquito de presentación y esta semana ya hemos visto ha sido bastante roja ya te digo en ese repaso mensual creo que es muy interesante para ver que no está todo tan malo no está todo perdido vale bajo ningún concepto y bueno empezaremos rápidamente por los tres índices americanos luego veremos el euro dólar y luego los índices europeos vale y luego pues continuaremos con 24 valores si no me equivoco también americanos pues que lo han venido haciendo francamente bien como siempre si estás interesado en que alguno de tus valores los bueno pues los comente por twitter o en el repaso semanal pues lógicamente no dudes en hacérmelos llegar así que nada vamos el día por faena empezamos con el dow jones que se deja un 1.36 esta semana bueno no ha perdido del todo la media de 30 semanas entre la media de 20 y de 10 semanas por lo tanto bueno podemos decir que llevamos dos semanas consecutivas de barrida con volumen por lo tanto bueno yo quiero pensar que siendo con estas mechas es para bueno pues para seguir barriendo meter miedo y tirar hacia arriba y comprar un poquito más de acuerdo ya digo es a nivel semanal porque bueno la verdad que septiembre pues esos cuatro últimos días de la semana o primeros días de la semana eran rojos por decirlo de alguna manera y el último día de primero de octubre pues la verdad que ha tirado todo bastante bien y bastante hacia arriba recuperando gran parte de las caídas que habíamos visto a finales de septiembre por lo tanto bueno ha dejado una vela bastante interesante con esa mecha como digo y ahora simplemente queda esperar para aquellos que operéis en en índices yo de momento no haría nada tenemos esos máximos históricos y si no pues prácticamente esta zona aquí de ese doble techo ahora mismo que podría ser 34 9 90 pues una zona también muy interesante para a partir de ahí de romper esta zona tirar hacia máximos y aquí lo mismo de acuerdo nos iríamos ya prácticamente a este mínimo 33 6 13 para tener esa zona de stop que obviamente si empezamos a perder estas zonas de mínimos anteriores que han hecho de soporte pues sí que tendríamos que ver un poquito más cómo va evolucionando y si realmente viene esa caída que bueno pues que tan contentos algunos dicen y que tantas ganas tienen otros de que de que llegue de acuerdo si nos vamos ahora al NDX de acuerdo lo que sería el índice del Nasdaq 100 vale pues perfecto que lo tenemos también entre la media de 10 y de 20 semanas de momento no ha pasado de ahí sí que ha perdido aunque ha cerrado prácticamente con este doble suelo de aquí de acuerdo doble suelo de aquí ha cerrado ahí por lo tanto de momento parece que sus 14 7 90 es una zona de soporte importante veremos la próxima semana ya con semana completa de octubre pues como evoluciona y qué es lo que dice vale de momento también hay que vigilar sus 14.000 para redondear 14.300 en media de 30 semanas 326 y luego ya los 14.000 así que no ha estado cayendo un 351 el Nasdaq es el que más ha caído obviamente a nivel de tecnológica siempre es el que es un poquito más volátil si vamos al S&P 500 de acuerdo bueno pues también veremos que sigue peleándose entre la media de 10 y de 30 semanas en este caso manteniéndose con la media de 20 semanas y que también ya digo no hay ahora mismo nada absoluto de qué preocuparse si lógicamente la semana que viene dejamos un Marubozu de estos impresionantes con volumen perdiendo absolutamente todas las medias y quién sabe si a lo mejor incluso perdiendo esta zona aquí vale por poner otra zona sus 4050 pues bueno ya veremos a ver si realmente hay que echarse o no las manos a la cabeza vale así que nada vistos estos tres vamos a pasar al euro dólar ahora mismo como siempre gracias seguidores suscriptores suscriptores a las ideas de inversión por ese plus de confianza vale y a todos que bueno bolsa free poquito a poco cerca de los 3000 seguidores ya en en twitter pues bueno poquito a poco va creciendo así que nada si me ayudas a difundir pues estos vídeos que voy haciendo pues estaré súper agradecido para que nadie compre basuras bursátiles vale así que nada aquí vemos prácticamente Marubozu en esta semana haciéndolo pues con una caída interesante un 1.09% y ahora mismo vemos que tenemos soporte en esos 1.1592 1.1495 1.1422 aproximadamente y un objetivo en torno a esos 1.10 por rotura de este canal alcista que estaba dibujando desde marzo del 2020 de acuerdo por lo tanto un poquito de precaución ahora mismo y bueno pues siempre puede ir bien para esas coberturas de divisa de cartera vale venga ahora sí vamos a pasar a los índices a los índices europeos en este caso el primero de ellos el bel 20 perdón de bélgica de acuerdo a bruselas bueno pues vamos a ver que tal evoluciona lo tenemos ahí con un menos 0.04 no ha caído tanto como los índices americanos así que de momento también entre media de 20 y 30 semanas por ahora mucha precaución interesante no perder los 4059 puntos en este caso si nos vamos al DAX en este otro caso tenemos este índice que sí que cae un poquito más fuerte ese 2.42 pero bueno de momento no ha acabado de perder al cierre esos 15.048 si queremos redondear a esos 15.000 que sería bastante interesante y luego ya tendríamos esos 14.800 para redondear de acuerdo ya que 10 15 20 pips en este caso pues en cualquier momento se sube o se baja es una barrida muy rápida y de ahí pues tampoco creo que vaya de eso en este caso de acuerdo por lo tanto flojita vale eso sí flojito el índice y bueno debería recuperar esos máximos de 15.700 también para redondear para volver a intentar tirar hacia esa zona de máximos históricos también pasamos ahora al al food me italiano de acuerdo aquí lo tenemos también de más a menos aún aguantando con esa medida de 20 semanas vemos que están todos prácticamente ahí entre esa medida de 10 20 30 semanas ninguno la ha perdido de una forma abismal vale por lo tanto bueno pues haciéndolo en general bastante bien sí que es cierto que hemos perdido esta primera zona que estaba ejerciendo de soporte tenemos esta segunda ahora mismo de la semana pasada 24.941 por lo tanto sería la primera zona a vigilar que ya perderíamos media de 30 semanas y zona a tener bastante en cuenta para posibles pues eso barridas nuevamente del mercado vamos a ver ahora que nos cuenta aquí el índice de aquí de casa de acuerdo el del mercado nacional en este caso pues sí que está perdiendo en las medias bueno ya había comentado también en este vídeo de ese repaso mensual vale pues que era bueno es el más bajista de todos el que peor lo está haciendo ya vemos esa línea de tendencia en este caso de acuerdo por lo tanto de momento para mí en el ibex es un no tocar y no operar y muchísima precaución con no perder los 8.740 8.439 y obviamente esos 8.252 bueno pues para no ir a ver ya cotas incluso más bajas 7.717 aproximadamente vale en este en este ibex nos vamos ahora al px1 el cac 40 vale este índice pues que igual vemos que lo está haciendo también muy bien que está entre las medias que tiene resistencia en esos 6.687 puntos ahora mismo y que bueno pues no debería perder la medida de 30 6 4 6 3 y tal vez ese mínimo anterior 6 3 8 9 para no ver esos dos esos 6.253 aproximadamente vale por lo tanto bueno vemos que están todos bastante tranquilos bastante en consolidación o bueno veremos si con el tiempo realmente lo que han ido haciendo pues ha sido ir distribuyendo un poquito pero bueno ahora aquí en este caso de los índices veremos cómo van también evolucionando vale por lo tanto de momento tranquilidad precaución no hay ninguna súper alerta y simplemente dejamos hacer y mantenemos pues alguna posición si la tenemos abierta en estos casos siempre y cuando lo empieza a perder pues como en este caso por ejemplo en el del ibex esas medias y esos últimos mínimos soportes muy interesantes vale así que nada aquí tenemos pues que está haciendo lo peor también que la media junto con el dax los que más han ido cayendo 266 ahora mismo también precaución máximos nuevamente a vigilar para para una rotura y luego pues sí que tendríamos este mínimo 3900 vale zona muy interesante a vigilar 3867 también zona muy interesante a seguir vigilando veamos vamos a acabar ahora con el aex en este caso holandés perfecto que veremos en este caso así como el ibex y el dax lo están haciendo pues un poquito y el euro stock 50 también perdiendo la media de 30 un poquito peor que el resto bueno aquí lo tenemos que no es que esté ni entre 10 20 y 30 sino que simplemente ha perdido por muy poquito la media de 10 semanas así que haciendo lo mejor que la media sí que es cierto que ha caído en 2 con 47 esta semana pero bueno el mínimo de aquí era 773 y es de acabado en 771 bueno por muy poquito ha perdido el mínimo de la semana anterior pero bueno le podríamos dejar por esos pocos puntos pues ese pequeño margen de o plus de confianza y obviamente habría que vigilar esos 755 y esos 719 previo paso por los 736 vale así que bueno ya hemos visto que tampoco está todo tan mal a nivel de los índices en semanal sí que es cierto están jugando con esas medias pero bueno de momento yo no me alertaría como ya comenté en este repaso mensual así que nada ahora sí vamos a pasar ya a ver esos índices perdón esos valores y esas grandes oportunidades que nos pueda dar el mercado de acuerdo como siempre valores que semanalmente lo han hecho muy mal mal bien o muy bien y bueno pues veremos a ver qué oportunidades tenemos venga el primero de ellos en este caso tenemos infi que bueno pues no ha llegado ni a la antigua zona de resistencia ahora soporte ni incluso a la media de 20 semanas por lo tanto es un valor a tener muy en cuenta es un valor a vigilar miraba porque próximamente a priori de acuerdo el 13 de octubre hay resultados así que en una semana y poco en resultados de este de este valor un valor que ya vemos que tiene desde el desde abril marzo abril vale concretamente marzo el 2020 abril pues esa esa tendencia súper alcista pero bueno que también si nos vamos un poquito más atrás tenemos desde agosto del 2017 pues también una tendencia excelente por lo tanto hay valores que sí que ciertamente han sido bueno pues alcistas en este corto periodo de tiempo vale de este año y medio aproximadamente y hay valores pues que detrás de ese año y medio pues tienen otra tendencia también muy buena muy interesante y alcista así que nada infi valor a vigilar valor a tener ahí en vigilancia o con alerta porque se rompe 24 14 me parece una oportunidad francamente interesante eso sí habría que vigilar no perder la media de 20 semanas si pasamos ahora a biotech pues bueno la tenemos también pongo que lo ha hecho muy mal esta semana que hay un 8 con 36 y bueno pues pongo que lo ha hecho muy mal pues por la por la caída que ha tenido de acuerdo pero si nos fijamos en realmente próximos resultados también más adelante el 2 de noviembre por lo tanto aún le falta pero bueno pues si nos fijamos ha podido apoyar a la media de 20 semanas que también lo hizo en esta ocasión de acuerdo por lo tanto no es nada bueno pues nada que sea muy raro y bueno pues a partir de ahí ha tirado hacia arriba y ha recuperado sí que es cierto que hasta esos 540 aproximadamente 543 85 vale para ir a máximos históricos yo no entraría en este caso pero bueno viene también pues igual haciéndolo francamente bien con este descanso que tuvo como tantísimos valores si habéis visto alguno de mis vídeos vale que luego comentando entre ese mayo y ese octubre aproximadamente septiembre octubre con casi todos haciendo ahí un doble suelo y tirando nuevamente hacia arriba y bueno pues la tendencia de fondo también es muy buena y sí que es verdad pues que ahora quien sabe no a lo mejor pues podríamos estar también en esa época de hacer nuevamente una consolidación un descanso un doble suelo triple suelo y a partir de ahí pues volver a esa tendencia alcista vale así que nada comentado text opportunity en zona de máximo simplemente es un valor ahora mismo a vigilar y yo no entraría ahora de ninguna de las maneras vale si nos vamos a hacer RL otro valor que tiene una trayectoria excelente incluso desde este marzo del 2020 pero bueno va un poquito más allá lógicamente porque aquí no hay ninguna basura bursátil en bolsa free y bueno pues tenemos que esta semana cae bastante un 9,08 se va prácticamente como en esta otra ocasión de aquí de marzo del 21 prácticamente apoyar en esa media de 20 semanas por lo tanto bueno pues de momento es un mantener es un dejar hacer se ha acabado cerrando en lo que sería la anterior zona de resistencia por lo tanto bueno volveremos a ver ahora sí ese octubre cómo evoluciona y yo ahora mismo pues sí que me iría esos 4,60 con 21 como zona de opportunity como zona de compra vigilando pues o la base del canal que es donde ahora mismo se está peleando o si no vigilaría si dejamos un poquito más de margen pensando más en ese medio largo plazo vigilaría la media de 20 semanas desde el momento que nos diera compra y que entráramos en este valor si pasamos ahora a snap bueno pues la semana pasada subía un 11% esta semana cae un 9% ya sabemos que hablamos de un valor volátil vale aquí una caída 0,21 positivo aquí un 12% negativo aquí cae un 6 y luego cae un 11 por lo tanto estamos igual ante un valor que sigue teniendo objetivos alcistas en este caso y que bueno pues la verdad que ha hecho una barrida francamente interesante y para mí estando estando donde está perdón si vuelve a romper esos 79,18 me parece una zona bastante interesante para incorporar este valor a cartera y eso sí vigilaría la media de 20 semanas como zona de stop loss vale tenemos los objetivos pues todavía bien marcados y luego hay que irse a este 26 de octubre aunque da bastante pero tenerlo ahí en vigilancia por esos resultados que seguro que son catalizador para bien o para mal de este valor vale así que otro valor que lo está haciendo bueno pues esta semana muy mal pero que sigue consolidando y que sigue dando muy buenas a priori pues vibraciones pero bueno veremos a ver cómo evoluciona pepsi pepsi que da resultados la próxima semana de acuerdo el día 5 resultados de pepsi por lo tanto habrá que estar muy atentos tenemos este ranguito lateral de aquí con ese objetivo y luego tendremos pues este otro rango vale doble suelo no tirar mucho más allá de momento pero doble suelo pues que de momento nos activa objetivo a 166 de momento sigue ahí sigue pendiente y veremos a ver pues si antes de resultados acaba de hacer un throwback y se va a buscar pues media de 30 semanas por ejemplo o la anterior resistencia en torno a esos 145 con 52 vale por lo tanto pepsi un valor también muy interesante y a tener en cuenta y qué decir de coca-cola pues bueno qué decir de coca-cola pues que esta semana ha perdido esta zona de soporte de aquí en este caso a ver perfecto esos 53 con 15 lo ha hecho bastante mal aunque solo haya perdido un 1 con 61 donde lo he mirado antes obviamente que era con el teléfono móvil pues no me lo ha no estaba bien marcado y es un 1 perdón y es un 2 con 63 vale no 1 con 61 2 con 63 en este caso bueno pues es eso perdiendo medias perdiéndolo todo pues simplemente ahora nos queda esperar 57 13 zona muy interesante de opportunity tenemos este doble suelo incluso de aquí que perdió 55 con 59 y ahora ya pues sí que sí o sí yo esperaría zona de máximos históricos y veremos de aquí a finales de octubre pues bueno cuando da resultados y cómo son y cómo sientan al mercado así que coca-cola de momento otro valor a observar para largo plazo pero sin ningún tipo de duda un valor que hay que tener siempre presente para poder incorporar cuando sea bueno pues cuando de una buena oportunidad de compra un buen timing de compra si vamos a wood con valor que comentaba la semana pasada que lo había comentado como idea de inversión que la semana pasada lo hacía muy bien subiendo un 514 también entrando volumen llevaba dos semanas muy interesantes rompía resistencia y bueno pues esta semana se ha venido un poquito abajo más o menos lo comido por lo servido y bueno pues ha hecho barreda llegando a media y diez semanas de momento no hay de que alarmarse no hay de que preocuparse simplemente pues ha sido eso esa gran sacudida que ha pegado el valor pero de momento nada más eso sí si no estás dentro del valor pues con esta envolvente semanal pues no hay ningún tipo de duda que esos 99 ahora mismo con 64 son una zona de compra muy interesante y vigilaría realmente esa media de 20 semanas es donde me iría yo a vigilar pero si por el contrario ajustas un poquito más ese riesgo pues ya es que me iría a la media de 10 semanas vale así que wood un valor el primero que tengo que lo ha hecho mal porque realmente no ha perdido media de 10 semanas no ha llegado a caer ni a cerrar por debajo del mínimo de la semana anterior vale a cerrar más bien caer sí que muy poquito pero no ha llegado a cerrar por debajo del mínimo por lo tanto pues bueno simplemente poco lo ha hecho mal porque incluso considero que es un mal bien para una barrida y una bueno pues posible consolidación en este caso llegados a este punto vale así que valor también a tener muy en cuenta tsc o también tengo que lo hace mal esta semana se deja un 4 con 44 no es que pase absolutamente nada simplemente pues que le ha tocado descansar tenemos todavía su objetivo alcista activado tenemos un throwback clarísimo como la copa de un pino que se iba a buscar sus 199 anterior zona de resistencia ahora de momento ejerciendo de soporte por lo tanto me parece que puede llegar a ser incluso zona de oportunity se rompe los 213 ya que tenemos un objetivo pues ahí un poquito más hacia arriba hacia esos 228 con 86 aproximadamente vale así que tractor otro valor pues para mí a tener bastante en cuenta y que como siempre digo para que comprar basuras cuando podemos comprar valores que lo vengan haciendo francamente bien incluso aquí podríamos tener pues lo que sería este cap vale y un handle pues bueno por encima del cap también lo podría hacer y obviamente tendríamos esa zona de objetivo muy interesante si nos vamos a vgo en este caso tengo también que lo hace mal 348 abajo pero bueno prácticamente cierran la media de semanas se va a buscar media de 20 semanas y de momento continúa vale continúa pues dentro de lo que sería este canal de acuerdo aquí tenemos con ese doble de hecho por lo tanto bueno pues continúa ahora mismo haciendo ese soporte en esa zona alta del canal alcista que estaba dibujando bueno pues por lo tanto simplemente de momento paciencia y como tenemos ese objetivo tan interesante tan ambicioso pues habría que estar muy pendientes a esa rotura nuevamente esos 507 con 29 obviamente porque da margen para ir a buscar esa zona de objetivo teórico alcista que simplemente me parece fascinante poder llegar ahí nuevamente vale me parece muy interesante y vigilaría en este caso yo la media de 30 semanas vale como zona de stop loss ya que vemos que la de 10 o la de 20 la puede llegar a tocar en algún momento incluso si vamos en este largo plazo llegando a la de 10 aquí llegando a la de 20 pero la de 30 bueno pues ya cuesta un poquito más ir a romperla y a ir a buscarla como soporte vale así que de momento no entraría pero vigilaría esos 507 con 29 si nos vamos a agua un valor que lo está haciendo muy bien que creo que vale perfecto no sabía ahora si le había dado bien lo tenemos aquí esta idea de inversión en este caso para suscriptores bolsa fría haciéndolo francamente bien con esta línea superior esta zona alta de este canal alcista que estaba dibujando pues bueno ha hecho rompió y ahora ha ido a hacer pues ese throwback que espero que sea francamente interesante para continuar con la subida de acuerdo vigilaría también después de estas dos semanas pues bueno esta semana ya lo ha intentado aunque no he podido pero bueno ya puestos por unos centavos me iría a esos 40 con 51 como zona muy interesante de de resistencia pues para poder tirar nuevamente hacia una zona bastante bastante alta incluso si por ejemplo aquí nos vamos a mirar esta zona vale aproximadamente el canal pues lo hacemos así en esta cuñeta que ha ido dibujando muy interesante con tres toques tranquilamente a esta zona de soporte y bueno pues el toque inicial de arriba segundo y este tercero pues también podríamos tener un objetivo alcista vale con esta anchura bastante bastante interesante así que ahora mismo aqua un valor a vigilar también un valor a tener muy en cuenta me parece me parece que de momento de todos estos valores alguno lo puede hacer un pelín peor pero no hay ninguna basura bursátil por lo tanto bueno pues otro más otro gran valor que puede ser opportunity eso sí siempre hay que vigilar pues colocar estos blogs por si en algún momento viene alguna caída pues un poquito más fuerte o un poquito pues bueno que decidan ir a hacer una barrida un poquito más general si nos vamos a morgan stanley en este caso pues bueno también tengo que lo hace mal que hay un 3.75 bueno aqua morgan stanley o prácticamente son mal bien todos estos porque bueno son simplemente consolidaciones son barridas que están realizando vale así que vigilamos media de 20 semanas o incluso un poquito por debajo esos 93 58 anterior zona de resistencia y bueno pues esta semana la verdad es que poco hay que decir ya sabéis que las envolventes me gustan bastante por lo tanto aquí tenemos una muy interesante si vuelve a romper 105 con 95 sería opportunity sin ningún tipo de duda y luego si no pues la zona baja o incluso lo que comentaba esa zona anterior de resistencia ahora podría ser soporte pues sería esa zona de stop loss así que otro valor que la verdad me parece francamente interesante y es uno de esos gigantes vale morgan stanley avtr vamos a ir con avantor que hizo hace un par de semanas un offering no pasó nada simplemente le sentó bastante bien cosa que no viene siendo habitual en estas acciones que son posibles relativamente recientes vale no no suele sentar bien aunque luego recuperen como m rv y glb por ejemplo vale pues bueno van haciendo ese tipo de de offerings no gustan en un inicio y entonces pues en avtr pues sí que la verdad hubo un offering sí que gusto porque no hubo ninguna caída espectacular ni muchísimo menos y bueno pues esta semana ha tocado barrida ya está no pasa absolutamente nada se deja un 5 con 59 la verdad es que el timing de compra es bastante bueno como idea de inversión en este caso también y entonces pues ahora mismo la quería comentar también porque como no puede ser de otra forma se vuelve a romper máximos me parece una zona muy interesante 44 37 de compra en el caso de avantor vale me parece muy interesante y vigilaría aquí tendríamos que irnos pues un poquito prácticamente casi que con esta barrida podríamos ir a esta zona de mínimos semanales como zona de stop loss vale esos 39 24 si queremos dejar un poquito más de margen pues ya nos iríamos aproximadamente a esos 38 66 que teníamos aquí con este rojo 38 65 de acuerdo como zona de esto así que 39 24 38 65 no va de eso sería zona pues muy interesante de estos dos así que otro grandísimo valor otra grandísima idea de inversión en este caso si vamos a no pues bueno es otro valor también si da inversión para suscriptores bolsa free obviamente intentó buscar esos mejores timings siempre para para ese plus de confianza como no puede ser de otra manera y luego pues bueno la tenemos ahí en esos 681 ahora mismo como zona muy interesante de compra por lo tanto pese a que esta semana bajó un 661 y sé que lo hace mal y un poquito más mal no vale no mal bien sino más mal muy mal por decirlo de alguna manera que pierde media de semanas por poquito incluso hace una barrida un poquito más fuerte pero bueno simplemente si lo vemos de otra manera se va a buscar en la anterior zona de resistencia que ahora ejercido de soporte fabulosamente por lo tanto lo que hay que hacer es esperar es tener ese buen timing es mantener un valor de estos de larguísimo plazo si se puede vale el tiempo que se pueda es mejor muchas veces entrar con menos con menos capital de acuerdo entrar con menos capital y poner el stop un poquito más lejos para que cualquier sacudida del mercado como hemos tenido esta semana este fin de septiembre pues no nos saque de ninguna manera vale así que bueno ahí lo tenemos haciéndolo francamente francamente bien y luego pues bueno simplemente queda ver esa zona como comentó 681 10 como zona vigilar de opportunity sin ningún tipo de duda si vamos ahora a mxl pues también es valor que se da de inversión para suscriptores en este caso tenemos un objetivo muy interesante que no ha acabado de cumplir hacia esos 57 con 61 y esta semana bueno se deja un 453 menos volumen de lo que venía siendo habitual aunque si nos ponemos más o menos está en una media no hay nada de qué preocuparse y luego pues bueno vigilaría media de 20 semanas vigilaría sus 44 05 sobre todo y estaría muy atento tenemos muy poquito margen en este caso pero bueno la verdad que me parece bastante interesante con este doble techo aquí 54 92 vale obviamente creo que es un valor que lo puede hacer bastante bien en ese medio largo plazo de acuerdo veremos igual a pillar ese gran impulso pese a que es una acción un poquito como yo digo vale entre comillas sucia vale en sucia porque va a buscar en bastantes ocasiones media de 10 media de 20 media de 30 por lo tanto bueno pues hay que tenerlo también en cuenta cuando nos encontramos este tipo de valores vale aquí ya lo ha hecho varias veces media de 10 media de 20 incluso juntándose estas dos primeras medias y luego pues en alguna otra ocasión ha ido a buscar media de 30 semanas por lo tanto es algo normal dentro del valor y así que hay que tener precaución hay que tener siempre stop los puesto por favor no nos vayamos y dejemos acciones sin esto porque cuando venga una barrida no la vamos a comer dobladita entera y bueno y luego a veces cuesta mucho 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 recuperar un stop los así que mxl otro valor que sinceramente me parece una auténtica maravilla seguimos con levi de acuerdo le vistamos que presenta también resultados la próxima semana y bueno de momento el timing para mí no es el mejor sí que podríamos plantearnos en estos 30 aproximadamente estos máximos históricos se acabó en los resultados 30 69 aproximadamente pero la quería comentar por eso porque presenta resultados veremos estos últimos resultados que gustaron de acuerdo y bueno a partir de ahí gustaron dentro volumen se quedó ahí un poquito no llegó a máximos históricos pero bueno no estuvo haciéndolo mal también reparte dividendo por lo que podemos comprobar aquí vale 0 608 el último pues alguien le interesa pero está en una zona bastante delicada con resistencias en media de 10 20 30 semanas en torno a esos 26 50 para hacer una zona intermedia y obviamente pues hay que vigilar esos 24 19 incluso podríamos ir a esta zona de 24 04 para redondear 24 zona de esos mínimos y que obviamente no debería perder si presentaba los resultados pues está claro para mí que los que los va a perder si se está dentro del valor pues bueno habría que vigilar esos 22 con 47 luego aquí prácticamente se nos queda igual y luego ya si no nos podríamos admirar esos 21 68 y ya lógicamente bueno pues nada que decir si nos vamos a esos 19 vale ya que hablamos de una caída desde máximos bastante interesante así que siempre estos blogs estar fuera del valor sino si no tenemos margen suficiente para afrontar esos resultados vale siempre es muy importante tener un colchón como ahora veremos que ya que no tenemos a agua agua que lo había puesto por doblado perdón pues bueno miraremos jeff que sí que lo está haciendo francamente bien de acuerdo así que bueno pues aquí tenemos esa situación técnica ahora mismo de levis y si nos vamos a jeff que es la que estaba comentando pues bueno idea de inversión para suscriptores bolsa free lo ha venido haciendo francamente bien teníamos margen perdón decir margen colchón iba a hacer una palabra rara margen de beneficio colchón de beneficios de un 8% aproximadamente y bueno pues podíamos afrontarlos con relativa tranquilidad ya que pues bueno visto de acuerdo así lo puse en el grupo para suscriptores pues bueno que he visto lo que había hecho en anteriores ocasiones vale estuve mirando anteriores resultados como es lógico para ver esos movimientos que había tenido y bueno realmente parecía daba mucha mucha fiabilidad ese 8% para afrontar dichos resultados ahora pues bueno veremos ha cerrado ahí prácticamente en la zona si vuelve a estar ahí o incluso se podría intentar si les gusta mucho el valor vigilaría una zona de stop sin ninguna duda en esos 34 con 40 33 90 media de 20 semanas y luego lo dicho pues si entramos ahí tenemos un objetivo ahora mismo a esos 39 con 63 así que bueno que tenéis otro gran ejemplo de posible opportunity y de idea de inversión para suscriptores bolsa free si ahora rápidamente vamos a ver esos tres gigantes de las tarjetas vale por decirlo de alguna manera pues vemos que la semana pasada los comentaba a los tres y esta semana me parecía interesante también comentarlos en pese a pese a todo la verdad que antes no sé cómo cómo lo he mirado porque tenía que mastercard incluso subió en 0 56 yo creo que tenía muy mal la temporalidad bueno ya sabéis que no soy de cortar mucho el vídeo no me importa decirlo si lo he puesto mal o lo he mirado mal no pasa absolutamente nada pero igualmente tenía que lo ha hecho bien obviamente creo que lo ha hecho un poquito peor de lo que yo tenía pensado en un principio vale sí que es cierto que parece muy interesante lo que son los dos 19 69 incluso esa zona alta de ese canal de esa resistencia esa línea de tendencia que estaba o que había dibujado por lo tanto bueno pues seguimos ahí en esa zona muy interesante de momento y vigilaría al no perder los dos 19 con 69 y si no ahora ya puestos pues miré a este mínimo de la semana anterior de esta envolvente tan interesante en torno a sus 216 con 31 por lo tanto visa la tenemos francamente pues que no lo ha hecho también como yo me esperaba en un principio si nos vamos a mastercard pues bueno mastercard también 2 93 abajo en resistencia ahora mismo pues en esas zonas media de 10 semanas media de 20 media de 30 que prácticamente coincide con anterior soporte 363 que era un poquito más grande vale 363 con 84 aproximadamente y luego pues tendríamos zona de soporte que también visto lo que ya sabéis que me gusta de las envolventes me iría un mínimo de esta envolvente ahora 3 35 con 62 así que valor a vigilar valor a tener en cuenta valor que por esa forma de operar de envolventes pues puede ser interesante nuevamente se rompe esos 359 con 93 y ha comentado los 3 35 sentidos como zona de stop loss y contando vale contando eso yo considero que no se puede hacer en ningún tipo en cualquier tipo de valor vaya pero contando pues que estamos hablando de mastercard de un valor que francamente pues en ese largo plazo es un auténtico gigante vale vamos ahora a xp a xp de acuerdo american express en este caso lo tengo aquí menos 101 y bueno este es el que lo tenía bien apuntado y francamente no lo ha hecho para nada mal seguimos con ese soporte en esas medias aproximadamente aunque yo me fijaría más en esos 156 84 aproximadamente también resultados para mediados de octubre el 22 vale de mediados ya para finales de octubre y luego bueno pues ha hecho una barrida esta semana y ha tirado hacia arriba pues bueno ahora con esta vela veremos si nos quiere indicar un poquito de descanso ya digo medias y 156 84 y luego sí que me parecería muy interesante por esta vela envolvente de aquí también si vuelve a romper esos 179 con 67 pues obviamente una clara zona de compra y de oportunity si nos vamos ahora a bill.com la tenemos de acuerdo también te lo hace bien porque suben 146 apoyan la medida de 10 semanas de menos a más bueno pues parece ser que de momento no hay de que preocuparse en este valor veremos pues al ese canal que ha ido dibujando canal cuña porque cada vez se iba estrechando más y bueno pues lo dicho me parece francamente interesante bill pues ahora mismo si rompe esos 301 con 99 y vigilaría en este caso vale desde que lo he ido comentando no ha dado punto de compra de acuerdo porque no ha roto los 301 con 99 cosa muy interesante vale a tener siempre en cuenta para que luego no estén aquellos que dicen que que si se dice o que no se que o que no se dice o que si salta o que si vale pues bueno todas estas cosas y bueno pues lo que comentaba desde estos máximos no ha dado zona de compra sí que ha hecho descanso y continúa descansando con esta barrida semanal por lo tanto dejamos hacer veremos cómo evoluciona y vigilaría igual los 301 con 99 como zona de compra y de momento vale para que no tengamos lógicamente pues una zona un 16% de un stop que me parece pues bastante pues sí que vigilaría una zona que aproximadamente también me parece mucho pero bueno un poquito más llevable o lo hable en un valor pues que lo va haciendo francamente bien y que de tanto en tanto tiene alguna sacudida vale pero ya digo su stop loss lo vigilaría en esos 270 aproximadamente venga seguimos ahora con estos últimos valores uno de ellos daba presentaba resultados lástima que no llegamos a tiempo lástima que no llegamos a tiempo en las ideas de inversión pero bueno nos dejó una rentabilidad de un más 70% nada despreciable y bueno pues presentaba resultados simplemente aprovecharon para hacer una barrida total pero bueno ya perdía media de 10 semanas media de 20 semanas y claro poner lo que lo que comentaba vale desde máximos pues irnos a esta zona de aquí de esa media a ver se me deja aproximadamente un 20 22% pues me parece una auténtica salvajada vale y más cuando ya le teníamos mucha rentabilidad tal vez no ha sido lo mejor para aguantar el valor obviamente pero como no sabíamos cómo podía evolucionar todo pues siempre lo dicho hay que poner stop y dejar hacer al mercado sin ningún tipo de duda por lo tanto daba zona de opportunity 143 con 50 nuevamente sin ningún tipo de duda es una zona muy pero muy interesante y ya zona de venta pues también miría prácticamente esa media de 20 semanas 122 con 68 de acuerdo incluso ahora pues bueno visto lo visto visto como ha ido evolucionando pues incluso podríamos tener esta zona ahora del canal por lo tanto romper máximos históricos nos podría llevar aproximadamente a esos 160 que sería la zona alta de este canal alcista tan interesante que está dibujando en daba ven vamos a ir ahora con pikes ahora voy a sacar tres valores de acuerdo que no son muy conocidos si estás en este punto del vídeo si has llegado hasta aquí si has ido a buscarlo expresamente bueno pues si me lo haces saber me parecerá genial estaré encantado y me alegraré muchísimo de acuerdo así que nada pikes este valor en este caso proveedor para gestión de recursos humanos de acuerdo a nivel de empresas nóminas seguros bueno infinidad de cosas simplemente para ayudar a las empresas a que pues bueno tengan toda esa gestión de una forma mucho más fácil en teoría y más interesante y bueno pues esta semana sube un 4 con 70 recupera medias hace una envolvente por lo tanto bueno ahí podríamos tener lo que comentamos siempre de las envolventes de acuerdo y vigilaría esa zona de esos 106 55 aproximadamente perdón 106 55 como zona de stop loss porque estaba mirando a la vez esta anterior zona de resistencia por lo tanto podemos decir que prácticamente ha hecho un throwback y a partir de ahí ha vuelto a tirar arriba en esos 104 con 56 así que bueno lo que he comentado si has llegado a esta zona si has llegado a este valor en concreto pues estaré encantado de que me lo hagas saber vamos a ir ahora con otro valor f ang fan en este caso a nivel de de eso de energía vale petróleo gas natural bueno pues la verdad que lo ha venido haciendo francamente bien también esta semana 11 43 arriba y lo mismo tenemos patapim zona 101 94 muy interesante aquí zona a vigilar bueno pues si nos vamos aquí aproximadamente tenemos esta zona vale esta última resistencia que ejerció de soporte por lo tanto haciéndolo francamente bien pero yo me iría a esos 82 media perdón me quedo aquí quieto 82 22 aproximadamente como zona de soporte en esa media de 20 semanas y para finalizar vamos a ir con el p y en este caso también vale también la tenemos aquí haciéndolo francamente bien tenemos esta zona de máximos vale 99 26 como zona de opportunity como zona de compra como zona francamente interesante veremos a ver cómo evoluciona ya que ha estado bastantes semanas en su vida así que ahora mismo hay que tener en un poquito de precaución zona de soporte sin ninguna duda muy alejada es muy alejada visto lo que está haciendo vale hablamos de ese para hacerlo un poquito más seguro 30 por ciento vale decir 33 por no lo claro de 60 de 99 68 prácticamente una auténtica barbaridad por lo tanto en este valor esperaría a que hiciera una consolidación en esta zona de aquí sería lo suyo lo más sensato lo más bueno para para el valor yo creo sin ningún tipo de duda y a partir de ahí pues si vuelve a romper seguro que tenemos o alguna media o alguna zona en intermedia de de soporte vale así que bueno pues esto han sido todo al final esos 24 valores muy interesantes haciéndolo francamente bien la verdad me ha parecido que hay muchísimas ideas de inversión espero que te haya parecido interesante como no si no estás suscrito suscríbete y si has llegado hasta este punto de acuerdo se ha llegado hasta este punto de aquí pues te comentaré también por ejemplo en las ideas de inversión para suscriptores bolsa free si me dices que ha llegado a este punto pues bueno habrá una oferta muy interesante de acuerdo obviamente si llegas a este punto vale oferta muy interesante y estamos a octubre de acuerdo oferta ya digo súper interesante bueno pues sería una forma un poquito de premiar pues aquellos o que veáis el final directamente o que os parezca interesantísimo el vídeo y veáis pues bastantes minutos vale y nada y también simplemente comentar pues que esta semana ha habido como 14 acciones de acuerdo 14 acciones que han saltado ese stop y que la media de todas esas 14 acciones ha estado ahí en ese más 1% de todo por lo tanto me parece que es una cartera muy equilibrada es una cartera bastante interesante donde con beneficios y con pérdidas hemos obtenido otras 14 stops estamos hablando que habían pues unas 60 aproximadamente 65 ideas de inversión vale por lo tanto bueno son muchas las que hay las que se van aguantando ya y las que llevan ya bastante tiempo con con los suscriptores y bueno pues que hayan saltado estas y haya quedado pues prácticamente en break even haya quedado en una zona muy 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 interesante de esa ganancia de esa pérdida la verdad que me hace pensar que en general la cartera está bastante equilibrada y que es una cartera en la que más o menos escogiendo x valores vale porque no todos llevamos los mismos claro pero escogiendo x valores alguna ipo algún valor más de medio largo plazo un poquito así de todo pues puede ser una cartera en la que puedas estar tranquilo y puedas irte tranquilamente este bueno algún día puedas estar una tarde tranquilo que no tengas cosas de las que agobiarte por el tema bursátil de acuerdo así que nada ahora sí me despido espero que sea que haya sido muy interesante el vídeo ya veis un montonazo de ideas de inversión y nada lo de siempre si te gusta suscríbete dale al like ayúdame a difundir y recuerda si has visto esta parte final pues no dudes en contactarme para esa mega oferta de esa suscripción a las ideas de inversión así que nada nos vemos en un próximo vídeo que vaya muy bien hasta luego